Hay por lo menos tres hechos históricos que necesitan explicación. El primero es el hecho irrefutable de la tumba vacía. No hay nada más sagrado para los creyentes de cualquier religión que dar digna sepultura a los restos mortales de sus maestros. Buda está enterrado en una venerada tumba en Kushinagar, India. Abraham, el padre de la religión judía, está enterrado en la tumba de los patriarcas, en Hebrón, Palestina. Mahoma, el gran profeta del Islam, está enterrado en Medina, Arabia Saudita. ¿Dónde está enterrado Jesús de Nazaret? En ningún sitio. Dos días después de que fuera sepultado, cuando sus seguidores fueron a terminar de embalsamarlo, ¿no encontraron a Jesús allí? Los historiadores se encuentran aquí con dos hechos irrefutables. La tumba vacía y el testimonio de los que afirman haber visto a Jesús resucitado. Claro que podríamos hacernos algunas preguntas. ¿Y si Jesús no estaba realmente muerto? ¿Y si sus discípulos se llevaron el cuerpo y lo hicieron desaparecer? Estas son las tesis más frecuentemente invocadas por los no creyentes. Teorías difíciles de probar, porque tenemos testimonios de que los soldados romanos no le quebraron las piernas, como a los demás crucificados, porque ya estaba muerto. Y para asegurarse de ello, le atravesaron el corazón de un lanzazo. Además, las autoridades judías tenían tanto interés en custodiar el cuerpo de Jesús que exigieron del procurador romano Poncio Pilato que protegiera la tumba con una guarda de soldados. Fueron precisamente los soldados quienes informaron acerca del evento inexplicable, llamado en los documentos originales terremoto, tras el que se encontraron la tumba vacía. Pero en vez de mandar a los soldados a encontrar el cuerpo presionando a los discípulos, o de castigarles por no cumplir su misión como marcaban las leyes romanas, las autoridades judías les dieron mucho dinero a los soldados para que se callaran. ¿Por qué? La segunda evidencia la constituyen los testimonios de sus seguidores. Las fuentes documentales más antiguas de que disponemos, todas fechadas muy pocos años después de los hechos narrados, aseguran que conocían a más de 500 testigos, creyentes y no creyentes, y que la mayoría de ellos todavía estaban vivos, que habían visto a Jesús personalmente resucitado. Estas fuentes citan por su nombre a muchos de ellos. Aquí debemos preguntarnos, ¿qué evidencias tenemos de que estas apariciones no han sido inventadas? La primera es que todos los testimonios más fiables concuerdan en que los primeros testigos del resucitado eran mujeres. Si la historia hubiese sido inventada, sus autores hubiesen buscado testigos mucho más fiables, ya que el testimonio de las mujeres en aquella sociedad era prácticamente nulo. ¿Por qué tantos testigos independientes entre sí concuerdan en afirmar que habían visto a Jesús resucitado, sabiendo que al hacerlo los tratarían de locos o de embusteros? Pero es que hay todavía otro hecho histórico que requiere explicación. La fe de sus seguidores en un Jesús resucitado y las nuevas conversiones. Tras la crucifixión de su maestro, los discípulos estaban aterrorizados y deprimidos. Pero de pronto, a partir del domingo, todos se ponen a proclamar con una valentía prodigiosa que Jesús de Nazaret ha resucitado. Se desentienden totalmente de su tumba vacía hasta el punto que ya ni siquiera les importa saber dónde estaba. ¿Y por qué están tan convencidos de que Jesús es el Cristo glorificado hasta el punto de estar dispuestos a morir por mantener su fe? ¿Serían capaces de dejarse matar por algo que sabían que era mentira? ¿Con qué interés? Hasta el día de hoy, los historiadores no han aportado ninguna respuesta naturalista, convincente al hecho histórico de la tumba vacía y de la fe de sus discípulos en un Señor resucitado. Hasta el día de hoy, los historiadores más serios afirman que no tienen respuesta, que la única evidencia verosímil sería la resurrección. Y esa tumba vacía, ¿cómo la explicas tú? No. 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 No.